Lanzo una memoria en este río Que se esparza y se haga libertad En la plaza aún lloran a sus hijos No perdono ni pienso olvidar Canto porque vivo, vivo al cantarlo Se pinto de sangre la celeste y blanco Canto porque vivo, vivo al contarlo Quedan dos palabras en mi abecedario Nunca más Las calles del temor Y jamás Los juegos de piedad Nunca más El miedo a no saber Y jamás vivir sin libertad Muy caro es de dolor De no decir adiós ¿A dónde están? Nunca más Las calles del temor Y jamás Los ruegos de piedad Nunca más Nunca más El miedo a no saber Y jamás Vivir sin libertad El miedo a no saber Gracias.